He tomado el calor como el frío para la gana que te dé aquí. Qué delicados somos ya, cuando llegamos a cierta edad, ¿verdad? Ya terminaste. No quiero escucharte más a los de esas tonterías. Vale, por favor. Venga, mi niña, que más. Venga, mi niña, que vamos a danzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su fiesta. Mueve tu cintura y viento y deja volar tus manos. No, sin miedo, mi bella niña, que te acompaña mi canto. Entrecierra los ojos y salta sobre la tierra. Que está aconeando con fuerza. Que está aconeando con fuerza. ¡Fuera, Miguel, la perrera! No tengas miedo, mi niña. Estamos en una fiesta. En el danzar de los muertos, la muerte siempre se frena. Y la muerte se aleja. Y la nueva vida viene cuando ella mueve legando su cuerpo para el amor. Para el amor, mi niña. Su cuerpo abierto. Todo su cuerpo, niña, temblando al viento. Para el amor, mi niña. Su cuerpo abierto. Todo su cuerpo, niña, temblando al viento. Tu cuerpo, niña, temblando al viento. ¡G fortunas! Gracias.